Lo que debemos de cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no debe haber linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad, pon las pruebas, porque eso es el Estado de Derecho, tiene que resolver si la persona es culpable.